Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Este es el cuarto directo que hacemos desde estas sesiones de la quinta edición del Maratón Fotográfico Starlight. Hoy hablaremos de las tecnologías al servicio de la fotografía nocturna. Vamos a explicar un poquito con qué herramientas podemos contar en nuestro día a día cuando vamos a fotografiar paisaje durante la noche. Y hoy contaremos con gente muy especial, con gente especialista en esos productos. Estaremos con Rafael Pons, de Fotopil, con Lizardo Crespo, de Vanguard, con Martín García, de Olympus, con Álvaro Llenes, de Rovisa, con Miguel Ángel, de Fototécnica y con Roberto Martínez, de Vireco. Sin más, vamos a comenzar y me gustaría empezar por donde se empieza todo. Cuando planificamos el acceder a algún sitio, planificar el hacer una fotografía concreta, una fotografía nocturna en un lugar determinado. Y estamos pensando en cómo hacer esa fotografía, dónde hacer esa fotografía, cómo hacer esa fotografía. Lo primero de todo es estudiar previamente a dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, qué equipo vamos a necesitar, cuáles van a ser desde la previsión meteorológica hasta saber la ruta y el tiempo que nos va a llevar al lugar. Para eso, pues yo llevo años utilizando una aplicación, que es la aplicación de Fotopil, que muchos de vosotros conoceréis. Y bueno, hoy tenemos a Rafa Pons, de Fotopil, que nos explicará un poquito el procedimiento de esta aplicación. Hola Rafa, ¿cómo estamos? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, por lo menos aquí. A ver si alguien de YouTube nos cuenta qué tal se escucha. Oye, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con todos vosotros. Vaya cárcel que tienes. Nada, nada, a ti por estar aquí. Pues nada, si quieres, empezó la tabla de caña, tengo de Fotopil. Vamos, vamos adelante. ¿Cuántos años lleva Fotopil funcionando? ¿Lleva Fotopil en activo? Pues empezamos, mira, a trabajar en la app, empezamos en 2010, pero la lanzamos en 2013 en iOS y en 2016 creo en Android. O sea que ya llevamos unos 6 años, o sea, 6-7 años. Pasaba volando el tiempo. Y ha cambiado mucho la aplicación también, ha evolucionado enormemente. Hoy se pueden hacer mil cosas con ella. Sí, cada vez estamos enseñando nuevas funcionalidades. La comunidad va creciendo y nos van pidiendo cosas y nosotros escuchamos y intentamos implementar. Somos un equipo de cuatro amigos y hacemos lo que podemos. Tocamos muchas patas. Venga, pues adelante. Cuéntanos un poquito cómo funciona Fotopil. Pues si te parece, voy a compartir mi pantalla del iPhone y os voy explicando sobre la marcha. Bueno, en principio tendrías que estar viendo Fotopil. ¿Mi teléfono? Sí. Estupendo, estupendo. Pues nada, sabéis que Fotopil es una herramienta que os ayuda a planificar fotos. Nuestra idea es, y siempre ha sido, ayudaros a imaginar, a ser más creativos, a tener ideas de fotos, poderlas planificar. Esto quiere decir planificar, quiere decir encontrar el punto de disparo y la fecha, la hora exacta en que esa foto que quieres, con eso con la luna de Vialáctea sucede, para que la puedes capturar. Bueno, hoy hablamos de Vialáctea y si lo que queréis es aprender a hacer fotos de Vialáctea, podéis ir a la Academia y en la Academia tenemos muchos tutoriales. Os aconsejo ir a los artículos, que tenemos por aquí, y el primer artículo es el artículo de cómo hacer fotos de Vialáctea y aquí encontráis todo lo que necesitáis. Fotopil es una herramienta no solo de planificación, sino también nos queremos ayudar realmente a hacer las fotos. Por eso hemos hecho esta guía, esta mega guía. Y también hacemos muchos videotutoriales en YouTube. Si queréis ir a nuestro canal de Fotopil en YouTube, aquí vamos haciendo muchos vídeos. Y tenemos un par sobre fotografía de Vialáctea mucho más extensos. Así que si queréis aprender fotos de Vialáctea, aquí lo tenéis. Si lo que buscáis es inspiración, os aconsejo que vayáis al menú Mi Material y le deis a Words, que es nuestro concurso. Aquí publicamos fotos todos los días, Sol, Luna y Vialáctea. Y bueno, yo solo ver las fotos que la comunidad está capturando por todo el mundo es simplemente impresionante. Esta última foto que publicamos ayer sobre esta salida de Sol, perdón, espectacular. Y nada, inspiración, aprender, inspirar. Y bueno, ya nos queda, tienes una localización potente, tienes una idea de la foto que quieres y necesitas planificarla. Cuando planificas, planteamos dos escenarios. El primer escenario es cuando estás sobre el terreno. Imagínate que te has quedado, has ido a hacer una puesta de Sol y quieres quedarte para hacer la Vialáctea. Entonces, necesitas saber dónde estará la Vialáctea para encontrar tu punto de disparo para la composición que tú quieres. Bueno, cuando estás sobre el terreno, os aconsejo que vayáis a la píldora de R anoche. Es decir, el DOI, veis lo que sucede. Este es el salón. Aquí tenemos el horizonte. Y aquí ya vemos la Vialáctea. O sea, el color de fondo es amarillo porque es de día. Arriba tenemos la fecha, es la hora. O sea, me está indicando lo que sucede en el cielo ahora. Como es de día, pues hemos puesto este color amarillo para indicar que no se vea la Vialáctea. Puedo ver el tiempo si deslizo el dedo de derecha a izquierda. ¿Ves con el tiempo se va moviendo? La Vialáctea se va moviendo. El color de fondo va cambiando de día, hora dorada, hora azul y los crepúsculos hasta que es completamente transparente, que es cuando es de noche. Entonces, por ejemplo, yo sé que desde donde estoy yo, a las 10, 29 de la noche de hoy, la Vialáctea va a estar completamente vertical en esa dirección. Y el punto naranja, marca el centro galáctico. Pues bien, ya sé dónde está la Vialáctea. Entonces ya puedo empezar a pensar composiciones. Con mi sujeto delante voy pensando diferentes composiciones y voy buscando diferentes puntos de disparo. Y a lo largo de la noche veo que la Vialáctea se va tumbando hacia la derecha hasta que vuelve a hacerse de día. Así de sencillo es. Estas leñas que veis, curvas, nos indican el patrón de rastro de estrellas. Así que esta herramienta también sirve para planificar fotos de rastro de estrellas. Si miras hacia sur, los rastros van a escribir arcos encima del paisaje. Si encuadro la polar, pues ya sabéis, os he encontrado al cuadro este, ya sabéis que los rastros de estrellas, pues, aparecen como círculos en las fotos, son las circunpolares. Me encantan las herramientas de vista de rato montada porque realmente es muy fácil, es tan sencillo como pulsar de ría noche y rápidamente visualizar dónde va a estar, incluso, la dirección en la que tienes que encuadrar para hacer fotos de rastro de estrellas. Y esta herramienta funciona tanto sin cobertura, estás en el campo sin cobertura, la podéis utilizar porque eso depende del GPS. Bien, esto con respecto a planificar la Vialáctea cuando estás sobre el terreno. Bueno, cuando estás en casa, pues, vamos a utilizar lo que es el planificador, que es la herramienta más potente. La utilizamos para planificar todo tipo de fotos, sol, luna, Vialáctea, lluvia de meteoritos, lluvia de estrellas, eclipse de sol, quise de luna y más cosas que iremos añadiendo. ¿Y cómo se planifica una foto desde casa? Pues, lo primero que tenéis que hacer es mover el pin rojo a la localización que queréis a tomar la foto. Por ejemplo, esta es Merolca, que es la isla que me conoce, donde yo me crié. Pues, voy a colocar el pin rojo justo donde está el faro de Funtanati. Aquí para mover el pin rojo simplemente busco mi sujeto, que sería el faro en este caso. Y si puso el sostengo sobre el planificador, el pin rojo se coloca justo al lado del faro. Estupendo, esta es la manera de colocar el pin rojo. Perfecto, ya tengo el pin en mi localización. Bueno, el siguiente paso sería activar lo que es la Vía Láctea sobre el mapa. Ahora vemos unas líneas que me indican la dirección de salida y puesta de sol y de luna. Para activar la Vía Láctea la tenéis que dar al botón de ajustes de mapa, que es este botón de aquí abajo. Y simplemente aquí tengo que darle al ojo de Vía Láctea, para activar la capa, y voy a desactivar el sol y la luna. A este ejemplo, vuelvo al mapa. Y bien, me aparecen unas circunferencias, luego os explico lo que son. Perfecto, ahora tendría la información de Vía Láctea activada sobre el mapa. Ahora tengo que fijar la fecha. Imaginais que quiero hacer J.A.L.A. que hoy, hoy es luna nueva. Lo único que tengo que hacer es darle dos toques a la hora de tiempo, en el centro, para fijar la fecha ahora y a hoy y ahora. Estamos a 17 de septiembre y son las 7 y 10 aquí en España. Ah, no, en España no, en Neorca. Y en España también, ¿qué estoy diciendo ya? Ya no sé ni lo que digo. Pues bien, tenemos la fecha fijada a hoy, tenemos la capa de Vía Láctea activada, tenemos el pin justo al lado de mi sujeto. Como es de día, os fijamos que la vara de tiempo, me está indicando el azul clarito, que es de día. Si deslizo la vara de tiempo hacia la izquierda, hasta que sea de noche, veréis que aparece lo que sería la Vía Láctea. La Vía Láctea simplemente es un arco, ¿no? De 180 grados, que viene representado en Fotofils por este arco de puntos. Las dos líneas que veis, la gris claro y la gris oscura, me indican la dirección donde el centro galáctico, el centro galáctico es la parte más brillante de la Vía Láctea, se va a mover, ¿no? Yo sé que el centro galáctico se va a mover en estas direcciones, direcciones sur-oeste. Pues perfecto, pues para hoy, lo que veo es que la Vía Láctea es súper, súper vertical. ¿Por qué? Porque el arco pasa justo por encima de mi cabeza, de donde está el pin en rojo. Si deslizo el panel superior hacia la izquierda, hasta el panel 2 de Vía Láctea, veis que el dibujito de arriba del panel me indica la posición de la Vía Láctea, que es súper vertical. Y esta vara de energía azul, pues me indica, básicamente, que hoy es un buen día, ¿no? Porque no hay luna, hay luna nueva. Perfecto, pues casi lo tengo todo para empezar a elegir mi punto de hispano. Sé dónde está mi sujeto, el faro, sé dónde está la Vía Láctea, en esta dirección va a estar el centro galáctico. Así que puedo empezar a componer, por ejemplo, voy a moverme desde esta posición, por ejemplo. A lo mejor podría fotografiar lo que sería el faro con la Vía Láctea justo delante, súper vertical. O si quiero, la Vía Láctea justo encima del faro, ¿no? Hay que capturar lo que sería el faro y luego las estrellas siguiendo su... totalmente verticales. Este sería mi punto de disparo. ¿Y a qué hora sucede esta foto? Esto, pues, como vemos en la paratiempo, sucede a las 23 y 33 minutos de esta noche. Esto es lo bueno de fotografiar la Vía Láctea en septiembre, octubre, noviembre, y puedes hacerla antes de la noche. En mayo, junio, bueno, marzo, mayo, junio es cuando tienes que aguantar hasta horas intempestivas. Si necesitáis ayuda para entender lo que sería el planificado o la posición de la Vía Láctea, también podéis darle al botón de derrida noche, que lo tenemos aquí abajo, y lo que voy a hacer es enseñaros la Vía Láctea, donde está la Vía Láctea, ¿sabes? Desde el pin rojo, o sea, que tienes que... Imagina que estás en la posición del pin rojo y aquí tendrías la Vía Láctea completamente vertical y el faro, en este caso, estaría aquí justo tapando lo que sería el centro galáctico. Nada, ¿qué quieres planificar otro día? Pues mira, os voy a decir un método muy sencillo de planificar la Vía Láctea en cualquier posición, en cualquier fecha. Yo lo que hago normalmente es colocar el pin rojo en un sitio y luego voy pasando de luna nueva a luna nueva todo el año, o sea, las 12 lunas nuevas del año, para encontrar todas las posibles composiciones que suceden durante las lunas nuevas, ya que en ese mes de luna nueva voy a poder hacer la misma foto casi todos los días, ¿no? Lo único que va a cambiar es la posición de la luna. Bueno, el truquito es darle al botón de la Vía Láctea en el superior y si le doy veréis que me salta la siguiente luna nueva, el 16 de octubre. Como veis ya está, pues, así, desapareciendo, que sería la oportunidad de fotografiar al centro galáctico. Si le doy otra vez, pues paso a noviembre, ¿no? Lo que pasa a noviembre y ya el centro galáctico empieza a ser difícil de capturar. Bueno, diciembre y enero no se puede capturar, febrero tampoco. Y en marzo ya empieza otra vez a aparecer lo que sería el centro galáctico. Marzo, abril, mayo, junio. Son geniales para panoramas donde la galaxia es bajita. Tú, Fernando, si ves que me paso el tiempo, simplemente me paras, ¿eh? No te preocupes, Rafa. Luego te haré una pregunta que nos hacen desde YouTube, pero cuando termines. Perfecto, tú interrúmpame, es que voy súper rápido. Pues nada, se trata de eso, de ir pasando de luna nueva a luna nueva, ver las diferentes composiciones. Por ejemplo, en marzo puedo ver que puedo hacer una panorámica bonita, porque el arco de la galaxia está bajito. Lo veis aquí en el panel superior, es una diagonal bajita. Y bueno, podría cambiar mi punto de disparo y colocarme aquí, por ejemplo, y fotografiar lo que sería mi sujeto justo debajo del arco de la galaxia. La galaxia muere en el horizonte en estas direcciones de la línea cinta blanca que veis. Y el centro galáctico sería el punto más gordo del arco, dedicado por esta línea gruesa blanca que se mueve siempre entre las dos líneas grises. Y bueno, una vez lo has planificado, lo que puedes hacer es guardarlo. Guardar esta planificación, puedes darle a guardar y guardar una planificación. O si quieres guardarte un punto de interés o un sujeto o lo que sea, puedes guardarte un punto de interés. Otra cosa que puedes hacer, si le dais a más, acción, pues podréis mandar la planificación a... Aquí está Germán, Germán, el desarrollador de Fotopills. Sandra Bayaure, también trabaja para Fotopills, una crack. Y Tony, bueno, Tony, es un fenómeno. Vale, desde acción podéis mandar la planificación a un amigo. Y si el amigo es un Fotopills, pues podrá importar las Fotopills por correo electrónico. O añadir una alerta al calendario. Esto es muy importante para que no se os olvide, ¿no? A nosotros se nos pasaron unas cuantas fotos por culpa de no tener esta opción hace unos años. Y bueno, así de rápido he ido para explicaros muy rápidamente la potencia que tiene el concepto de planificar. Voy a dejar de compartir. Es decir, planificar fotos te permite eso. Dejar volar tu imaginación y encontrar fotos que a lo mejor nunca nadie ha tomado. Nosotros vivimos en Benorca, una isla muy pequeña. Estamos todo el rato pensando, pensando, pensando a ver cómo podemos tomar fotos diferentes. Y realmente esta herramienta nos sirve muchísimo. Si tienes preguntas, encantado de responder. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafa. Sí, te decía antes porque Javier Herrera en YouTube nos pregunta que dice que cuando utiliza la realidad virtual, la luna se le desplaza en la línea del horizonte, que no se le queda fija. Si sabes a qué puede ser de... Movimientos. Sí, básicamente la realidad aumentada depende de la calidad de los sensores del teléfono, de la brújula. Si tienes, por ejemplo, un imán, una funda metálica, tienes elementos metálicos cerca, o campos magnéticos, la luna puede oscilar. O si los sensores del teléfono no son los evidentemente precisos, pues tiene ese error. Una manera de estabilizarlo es intentar hacer la figura del 8 cuando estás con la recta aumentada para que el sistema se estabilice. Esto hace como un pequeño reseteo al filoscopio del teléfono que te permite que se estabilice. Si no se estabilice, pues comprueba que no tienes ninguna funda magnética, ni con imanes, ni partes metálicas. Y eso debería ayudar bastante a la estabilidad de la realidad aumentada. Pues yo creo que no hay más preguntas. Nada, agradecerte Rafa el trabajo que hacéis todos los días con Fotopills para seguir desarrollando más y más opciones del app, que realmente es un mundo. También muy fácil, porque al final con los videotutoriales y con todo el material que tenéis en la página web es muy sencillo de ir investigando y de ir aprendiendo todas esas particularidades que tiene la app. Así es. O sea, la app tiene su cura de aprendizaje. Pero lo más importante es que me digo lo mismo. Os tenéis que olvidar de la app. Primero, decidid lo que queréis, ¿no? ¿Qué foto queréis capturar? Cuando tenéis un objetivo, por ejemplo, a Vía Láctea, en un lugar determinado, vertical. Cuando ya tenéis un objetivo, luego podéis ir a YouTube, a nuestro canal, a ver los vídeos de planificación de Vía Láctea y enseguida sabréis cómo planificar esa foto. Si entras, si intentas dominarlo todo, va a ser imposible. Es como un cartón de una nueva, intentar dominar todas las opciones sin fijarte en un objetivo. ¿Qué quiere hacer esa foto? Pues vale, pues ahora voy a aprender cómo realizarla. Fijaos la meta y verás cómo lo conseguirás. Es mucho más sencillo de lo que hay. Sí, sí, así es. O sea, empiezas localizando el sitio donde lo vas a hacer, viendo un poco el día en el que estás, cómo está la luna, cómo está el sol, cómo va a estar la Vía Láctea. Y poco a poco vas viendo, pues eso, a hacer un azimut, a buscar un poco la lluvia de estrellas o a ver qué pasa con este eclipse, conforme vais subiendo también las distintas informaciones. O sea que, bueno, pues lo dicho. Un millón de gracias. Recordaros a todos que para los tres premiados de este quinto maratón tenemos tres licencias para los tres primeros premios. Y nada, vamos a pasar al siguiente tema, que también es súper importante y es a nivel de planificación, pues cómo hacemos para llevarnos todo el material que solemos llevarnos durante la noche, llevárnoslo con nosotros, pues viene en una mochila, viene en una bolsa fotográfica, viene en cualquier espacio, pero todo ese material tiene que estar siempre muy bien organizado. Normalmente tiene que, bueno, pues siempre se encuentra con mil y un problemas, que si humedad, que si roces, que si demás. Entonces, tener un buen material, tener un buen espacio donde poder tener todo bien organizado, todo a mano, saber dónde está para no tener que encender ninguna sola luz. Normalmente cuando vamos a fotografiar y vamos acompañados, encender una luz supone perder diez minutos de tiempo para que tu vista se vuelva otra vez a poner a tono para poder ver las estrellas. Y para eso tenemos a Lizardo Crespo con nosotros de Vanguard, que nos va a hablar un poquito de la gama de bolsas de Vanguard, que son bolsas muy interesantes. Hola, Lizardo, ¿cómo estamos? Hola, Lizardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Cuéntanos. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Antes de nada decirle a Raza que la aplicación va muy bien, yo como usuario soy muy fan, y tener todo en una misma aplicación ayuda mucho, porque antes era, vete a esta web donde está la cosa, aquí con una sola aplicación puedes tener todo a mano y eso ayuda mucho, la verdad. Y después, nada, pues yo vengo de parte de Vanguard, que es un fabricante de accesorios de fotografía. Lleva 30 años fabricando y ¿qué hacemos? Pues desde accesorios pequeñitos, tipo mini trípodes, fundas para cama, hacemos todo tipo de bolsas, desde el tamaño más pequeño al más grande, trípodes de viaje, de vídeo, y después también cosas de outdoor, tipo telescopios terrestres, prismáticos, y el catálogo no ha dejado aumentar, así que podría estar aquí hablando solo de las cosas que tenemos. Hoy voy a hablar un poco de bolsas, aunque más que de bolsas hablaré de mochilas, porque para la noche, como bien ha dicho Fernando, se suele ir muy cargado, y es importante que todo esté junto en un solo bulto, entonces lo normal es que una mochila sea mejor que una bolsa. Sobre bolsas tengo algunas a mano, hay opciones desde este tamaño pequeñito, que sería para una cámara, un objetivo, un flash, la tica que llevas para ir por ciudad, para llevar poca cosa, después hay bolsas de mayor tamaño, para llevar ya un equipo completo, esto para fotografía nocturna puede valer, pero dependiendo del terreno es mejor una mochila, que te puedas echar la espada y no tengas que poner en el, que no tengas que echar en el suelo y abrir cada vez que quieras hacer fotos. Después también hay mochilas, maletas, bueno, hay muchas opciones, pero yo os voy a traer básicamente la que creo que es la mejor mochila que tenemos nosotros para fotografía nocturna, y para la IPT también, que es la Veo Range T, que es esta de aquí, la he traído en azul porque se ve mejor con esta luz, pero en realidad para la fotografía nocturna la ideal sería la negra, porque como ha dicho Fernando, por la luz, los brillos, sobre todo en la IPT, la gente si le brilla una cremallera ya dice esta mochila no me vale, entonces el negro suele ser el color estrella. Entonces, ¿qué es importante en una mochila para la fotografía nocturna? Pues como decía antes, que esté todo junto, no tener varios gustos, entonces si es una persona que lleva mucho equipo, pues una mochila grande donde todo coja en una misma mochila, si no es en el interior, en el exterior, y que tenga muchos bolsillos para que cada vez que usas una cosa tengas donde dejarla y no tengas que ponerla en el suelo y después pasarte media hora para limpiarla buscando dónde se ha quedado la tapa, o dónde está el filtro de no sé qué. ¿Qué más tiene que tener? En cuanto a construcción, tiene que ser robusta porque para la fotografía nocturna se suele llevar mucho equipo, sobre todo en la IPT, que se llena todo con linternas, para hacer esferas, con mucho equipo, pues tiene que ser robusta. Entonces, tiene que ser un material que sea duro. Después, como no siempre miras dónde la dejas, pues tiene que ser impermeable o muy duro, que no se ensucie, para poder tirarla en el campo en cualquier lado donde estés y no preocuparte de lo que le pasa a lo que hay dentro. Importante, si está mojado, por ejemplo, que tenga una... no solo por la lluvia, sino por dónde la dejas también, una funda puede ser importante. Y después, al llevar mucho peso, pues que tenga un buen arnés de cintura y un buen arnés para la espalda, que sea acolchado, porque si en una mochila como esta, un fotógrafo, un Bauer Pro, como el porcarra escalero, lleva unos 20 kilos de equipo en algunas salidas. Entonces, para aguantar 20 kilos, tiene que ser muy acolchada, porque si no, a los 10 minutos ya no puedes ponerla. En cuanto al acceso, pues, de los mejores parámetros de la espalda es por la parte posterior, por la parte de la espalda, que tenga acceso completo para poder llegar con una sola cremallera a todo. Y por esta parte, ¿por qué? Porque, como la apoyas en el suelo normalmente, la parte de capillaría sería esta. Entonces, cuando te la vuelvas a echar a la espalda, si el suelo está sucio o cualquier cosa, o está mojado o cualquier cosa, no pasaría nada porque te echas esta parte de la espalda. Entonces, siempre estará limpia. Entonces, después no llegas a casa y te das cuenta que tienes la camiseta avanzada o lo que sea. Después, estas mochilas tienen opciones para poner cosas en el exterior. En este caso, el trípode lo llevan en el lateral, pero también se puede poner en cualquiera de las partes. Es decir, en cualquiera de los sitios puedes colgar cosas como mosquetones y demás, que es útil para eso. Si quieres llegar a cosas rápido, y llevas, por ejemplo, ahora mismo en esta configuración, que sería el trípode un lateral y la cámara en el interior por un acceso rápido, si es una foto que he planificado con fotopil, si sea la hora que tengo que llegar, al punto al que tengo que llegar y cómo tengo que tomarla, pues, perfecto. Me voy media hora antes, coloco la mochila, o incluso la puedo colgar del gancho del trípode, no se va a asociar, no pasa nada. Si no la he planificado y llego y voy por el camino y digo, mierda, que tengo que hacer la foto ya. Pues, si es una mochila de este estilo, aunque sea de noche y no veas, sabes que de este lado tienes el trípode, entonces lo quitas y lo montas. Y después del otro, sin quitarte la mochila, tienes un acceso rápido. Entonces, si la has configurado para tener la cámara con el objetivo que probablemente vas a usar aquí, no hace falta que desmontes tú el equipo. Entonces, tú llegas, el trípode lo quitas de un lado, lo montas, del otro, sin quitarte la mochila de la espalda, quitas la cámara, la montas, cierras y sin haber apoyado nada ni perder nada de tiempo, puedes hacer una foto. Entonces, por eso este tipo de mochilas es un trabajo. De todas formas, es eso. Sigue siendo importante tener un acceso total para poder llegar a todo. Porque si tienes varios accesos, si tienes un objetivo de un lado y otro de otro, no te acuerdas de dónde está, la linterna no te va bien, pues es muy difícil. Si tienes todo junto y de un color llamativo, como en este caso, incluso, como es bastante claro, se puede encontrar incluso con el tacto. Si te has pasado un ratillo organizándola en casa, este es un interior más o menos como vendría, pues sería cada uno lo organiza como quiera, es totalmente personalizable, lo quitas, lo pones. Entonces, incluso solo tocando, más o menos ya puedes saber dónde está la linterna, dónde tienes el objetivo, si lo has configurado bien. Dónde está una cámara, si tienes la otra en el otro lado. Entonces, así evitas lo que decía Fernando. Pues eso, tener que acceder una luz, tener que buscar una tapa. Pues entonces, hay bolsillos pequeñitos, como este, por ejemplo, que es para meter una tapa o meter un filtro o algo parecido. Entonces, lo que te ayuda también es a eso, que tú sabes dónde está ya solo tocando. Entonces, vas ahí, la metes ahí y tú sabes que la tapa está ahí. Si no, lo digo por experiencia, me paso 10 minutos con la linterna buscando dónde está la tapa de un objetivo, la otra la tengo recosida atrás, la otra no sé dónde está y al final te pierdes más tiempo buscando cosas que haciendo la foto. y poco más. Yo creo que os quería hablar sobre todo de esta mochila, que es la que hemos dado a los Bangor Pro de nocturna como Carlos Calero para que prueben desde el mes pasado. el feedback está siendo bueno, entonces, prefería hablaros solo de una mochila además que dar la turra con todas las que hay. Así que nada más, si tenéis alguna pregunta. Pues no sé si hay alguna pregunta por aquí por YouTube. Si no, pasamos al siguiente. Pues nada, Lizardo, lo mismo que le decía Rafa, muy agradecido de que estés aquí contándonos un poquito esa gama y en especial estas mochilas de Bangor. Yo que también las utilizo, yo tengo todavía, estoy utilizando una alta Sky y sobre todo lo más importante es eso, tener las cositas bien organizadas, saber dónde están y eso es muy fácil con las posibilidades de configuración, la cantidad de bolsillos también que tienen las mochilas, la posibilidad, lo que dices, de poder acceder de forma rápida al trípode, la cámara en la bolsa lateral, que sea lo más ágil posible porque sí es cierto que hay veces llegamos a los sitios con la lengua afuera diciendo no llego, no llego, no llego, no llego y la luna sale o la luna se pone. Entonces, ese tipo de cosas siempre son de agradecer y siempre son muy útiles porque sí se usan. He visto además que la mochila esta no la he probado, no la he probado todavía, pero sí en la parte superior tiene un habitáculo independiente de las cámaras porque también es siempre importante meter una pieza de ropa, algo para picar, una botella de agua. Sí, tiene este acceso de aquí que es un acceso frontal para llegar a lo que son tarjetas de memoria y demás, pero desde la parte posterior depende del tamaño, tiene un acceso para el compartimento, en realidad te lo configuras tú como quieres, el compartimento para tus cosas que sería este de aquí. Y ahí sí, te pones el bocadillo, la cerveza, lo que te apetezca, eso ahí puedes llevar lo que quieras. Bueno, en realidad la cerveza la puedes llevar fuera para que se apetezca un poco más en este compartimento o la botella de agua, entonces no se te calienta cuando vas de noche por ahí. si lo llevas dentro a lo mejor se te puede romper o si lo llevas fuera y está más fácil. Pues nada, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los demás. A ti, Lizardo, y recordar también a todos los participantes que dentro de los premios también tenemos distintos artículos de la gama de las bolsas de Vanguard y que aquellos que se las lleven disfrutarán de este material porque merece la pena, yo lo uso y estoy encantado con él. Pues vamos a pasar al siguiente invitado, si os parece. En este caso vamos a hablar con Martín García, con Tito para los amigos. Bueno, pues Tito nos puede hablar un montón, tiene muchísima experiencia en el mundo de la fotografía y con el que siempre es muy interesante y muy enriquecedor sentarse a charlar casi de cualquier cosa, también de fotografía. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las cámaras de Olympus porque bueno, todos sabéis también que soy un usuario muy intenso de este tipo de cámaras, un defensor absoluto de las cámaras de Olympus y bueno, Tito, cuéntanos qué características tiene que tener una cámara para que sea idónea para este tipo de fotografía, para la fotografía nocturna. Tito, creo que tienes el audio desactivado. Es que yo tenía el mute ahora, tenía el muteado en el micro. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Sí, ahora perfectamente. Sí, lo que te decía Fernando, perdona, discúlpame. Sí, además, antes de nada te quería agradecer que nos hayas reunido porque me resulta muy cómodo el estar con los compañeros porque normalmente nos vemos en el monte o en las ferias o en los eventos, etcétera, Entonces ver a Rafa, a Lizardo, a Álvaro, a Miguel Ángel y tal, que nos vemos normalmente debajo de una carpa en el monte o compartiendo cosas. De hecho, me resulta muy, ¿cómo te diría? Me siento muy bien, muy cómodo en casa porque además uso cosas de todos, o sea, uso cosas de Rovisa, tengo la mochila que llevo desde Lizardo, uso fotopills, de verdad que uso fotopills, uso audio fotopills, tengo tripoles de Benro, o sea, lo bueno que tiene porque yo ahora represento a una marca, a un fabricante de cámaras, porque con las cámaras solo no se hacen este tipo de fotografías, ¿no? Evidentemente. Y nada, por eso te lo quería agradecer que nos haga sentir tan bien. Bueno, pues, ¿qué tiene que tener una cámara y qué tiene que tener unos objetivos? Bueno, yo puedo hablar de Olympus y puedo hablar de nuestra experiencia. Nosotros, en la fotografía nocturna, en la fotografía de larga exposición, en este tipo, en esta disciplina, en esta temática, bueno, pues contamos con una serie de tecnologías que, de hecho, contamos con un colectivo de usuarios. Bueno, de hecho, tú podrías hablar mucho más que yo de lo que tenemos en nuestras cámaras y nuestros objetivos. Pero, bueno, básicamente, y por resumirlo, yo me centraría en tres o cuatro pilares, porque sobre todo y por encima de todo que se le pide a un equipo, y a un equipo lo primero que se le tiene que pedir es fiabilidad y calidad de imagen. Entonces, dentro de Olympus hay muchísimas tecnologías para hacer muchos tipos de fotografía, pero me voy a centrar en, digamos, en tres o cuatro cosas que quizá sí que diferencian, o son diferenciadoras para esta disciplina. Evidentemente, cuando hacemos fotografía nocturna nos vamos al monte y una de las cosas que no controlamos son las inclemencias del tiempo, las condiciones climáticas. Evidentemente, en la fiabilidad pues es muy importante. Ya no voy a entrar en la limpieza del sensor, que es algo que tenemos muy superado, pero sí en las tanqueidades del equipo, que el equipo sea fiable, que en un momento determinado si te pilla en el monte, te pilla en el campo, te pilla en la playa una lluvia o te pilla una tormenta o lo que sea, pues que el equipo esté perfectamente protegido. En Olympus contamos con dos familias de cámaras, yo me estoy centrando fundamentalmente en las OM-D, incluso si me aprietas en las OM-D de gama media alta, M5 y M1, que son las cámaras que están estancas, pero también las M10, que es una gama que es la base, digamos, de la familia, no son estancas, pero comparten muchas tecnologías que son las que voy a compartir con vosotros ahora, un poco, porque también yo creo que vivimos un momento en el que la fotografía ha evolucionado muchísimo y hay pilares en la fotografía que vivirán con nosotros para garantizar una calidad de imagen vivirán con nosotros siempre, que es la luz, que es la calidad óptica, todo ese tipo de cosas, pero claro, la calidad de la luz también tiene que ver, el tamaño de los sensores, entramos en el eterno debate y es un chancro en el que digo entro o no entro, y la verdad es que voy a entrar, aunque solamente sea por dar una pincelada de que el tamaño del sensor no determina la calidad de imagen, el tamaño del sensor determina que va a ocupar más o menos espacio dentro de la cámara y esto va a hacer la cámara más o menos grande o más o menos pequeña y a su vez las ópticas. Sí que es cierto que si estamos hablando de sensores más grandes con una densidad de fotodiodo o de fotocélulas igual, pues cuanto más grande es el sensor tendrán más ventajas en cuanto a que recibirán la luz y tendrán más resolución, etcétera, pero es un debate en el que no quiero entrar entre que si el sensor micro 4 tercios o el sensor 4 tercios de Olympus es mejor o peor que un sensor Barnac o un sensor APS-C porque el tamaño del sensor no lo dice todo. Pero voy a ir a hablar de otras cosas, antes, por ejemplo, Lizardo hablaba de las mochilas, ¿no? Bueno, Olympus siempre ha apostado también por la movilidad, por la potabilidad, claro, evidentemente cuando tú llevas muchos kilos a la espalda pues a lo mejor da más pereza salir a hacer fotos. El poder reducir siempre y cuando no sacrifiques o no comprometas la calidad de la imagen en función de la foto que tú quieres hacer porque la foto es la que quiere hacer uno y no la que quieran hacer los demás, pues bueno, pues el hecho de minimizar, disminuir, reducir el tamaño y el peso que llevas a la espalda pues te da más libertad y más dinamismo a la hora de moverte por el monte, ¿no? Entonces la fiabilidad, la portabilidad, la movilidad son pilares por los que Olympus ha apostado siempre, ¿no? En la era digital también en la era analógica, ¿no? Pero también ahora si hablamos de óptica, si hablamos de sensores, en nuestro caso, por ejemplo, un aspecto importante que consideramos... Claro, cuando hablamos de fotografía nocturna, ¿de qué fotografías estamos hablando? ¿De fotografías de exposiciones, de horas o también hacer fotografías a mano alzada? Bueno, pues es que todo son fotografías, ¿no? Todo es... Y todas las disciplinas son válidas. Entonces Olympus, en este caso, lo que propone, se pueden hacer... Evidentemente, cuando alguien piensa que me hace gracia, Fernando, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, me dicen, ah, es que con Olympus ahora, ya no hacen falta trípodes, pues no, te equivocas, sí que hacen falta trípodes, ¿cómo no van a hacer falta trípodes? Que no hacen falta mochilas, porque ahora hacen falta mochilas. Lo que ocurre es que hay unos tipos de fotografía que con unas tecnologías muy concretas te puedes ahorrar en un momento determinado para una foto concreta y te puedes ahorrar un accesorio. Hablo del estabilizador, por ejemplo, ¿no? Bueno, llegamos a un momento en el que podemos hacer una vía láctea a pulso, por ejemplo, ¿no? Pues por qué no, pero claro, si quieres hacer una circunpolar no la puedes hacer a pulso. Es absolutamente imposible. Entonces, en Olympus, por ejemplo, una de las tecnologías que son muy afines y muy, digamos, muy cercanas y muy desarrolladas para la fotografía de larga exposición son los modos de larga exposición en vivo, ¿no? Bueno, ya otros fabricantes ya los están incorporando, pero me refiero en concreto a los modos lifetime y life compositor. Todos hemos vivido en la era de la fotografía, hemos vivido los modos bulb, ¿no? Los modos de larga exposición pero claro, trabajábamos, cuando trabajábamos con reflex, trabajábamos a ciegas, ¿no? Ahora no, ahora trabajamos y vemos cuál es el resultado, que esa es una de las grandes ventajas que tiene la fotografía computacional hoy en día, ¿no? Que tú pones la cámara en el trípode, tú diseñas, mides, compones tu fotografía, haces la foto de base y luego la cámara va a ir apilando fotografías, que esta es otra de las cosas que te quería tocar hoy, que es el apilado de la fotografía también resuelve muchos problemas o muchas de las carencias, limitaciones que pueda proporcionar la ausencia de luz, la carencia de luz, la mala luz o las largas exposiciones con los calentamientos de los sensores. El Live Composite, ¿qué es lo que hace? Hace secuencias de fotografías y va apilando. Si no hay cambios de luz, pues no pasa nada, la foto es siempre la misma, pero está haciendo centenares y centenares y miles de fotografías y estas fotografías, cuando las estrellas por el movimiento giratorio de la Tierra van cambiando su posición, van dibujando una traza nueva de luz y eso se va dibujando en la fotografía. Y lo mejor de todo es que el fotógrafo lo está viendo y el resultado lo está comprobando y determina cuándo acaba la exposición cuando él lo decide, cuando ve que la fotografía ya es la que él quiere. Claro, esto antes era imposible y sin esta tecnología pues trabajas un poco a ciegas, con mediciones, con cálculos, etc. Y ahora los cálculos no son necesarios. Coges PhotoPills, le pides cuál es la hiperfocal, seleccionas tu punto de enfoque, enfocas, encuadras y a pintar con luz. Si luego además quieres hacer ese tipo de fotografía en la que aparte del paisaje nocturno, el universo, quieres pintar con luz los primeros planos, etc., lo bueno que tienes es que vas pintando y vas viendo los resultados. Para mí me parece que esto es una de las tecnologías, Fernando, que más diferencian o que más puedan ser el sello de una marca como Olympus. Insisto en que ya no es exclusivo aunque Olympus fue pionero en ello. Luego, otra de las tecnologías que pueden ser interesantes, aunque no es determinante, es los disparos de alta resolución, por ejemplo, que también el hecho de poder hacer fotografías y apilarlas, insisto, lo que hace es mejorar el rango dinámico y la reducción de ruido electrónico en las largas exposiciones. Y no sé cómo vamos de tiempo, Fernando, yo no puedo estar hablando hasta mañana, si quieres. No sé, no sé, pero no, vamos bien de tiempo, no te preocupes. Bien, pues, y para nosotros es importante y lo que sí que me gustaría dejar de mensaje es que tampoco es, no es hablar de cámaras sino que es hablar de sistemas, desde un primer momento, antes os he mostrado la M1, tengo la M1X también, para que vean un poco los oyentes, lo que nos están viendo los espectadores, estas dos cámaras, fíjate si son diferentes, una cámara de la otra en cuanto a tamaño, etcétera, pero estamos hablando del mismo sistema. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tipo de fotografía necesitarás una óptica corta o una óptica muy larga, pero la bayoneta es la misma y lo bueno que tiene desde un primer momento cuando Olympus desarrolló el sistema 4 tercios, usará el sistema micro 4 tercios es con la tecnología retrofoco que le llaman, es el telecentrismo, el comportamiento de los sensores cambia mucho con respecto al comportamiento de la película, el sensor es más exigente a la hora de pedirle a la óptica que le envíe el haz de luz perpendicular al plano focal y claro, que la exposición sea la misma en el centro que en las esquinas es muy importante y eso es lo que el sistema micro 4 tercios potencia, que la exposición, la calidad y la riqueza de la luz sea la misma o muy parecida en el centro y en la periferia. y por eso Olympus aboga por este sistema que no digo ni que sea el mejor ni que sea el peor es sencillamente distinto, aporta cosas mejores que otros sistemas pero aporta cosas muy concretas y una de ellas es esta, la movilidad donde la cámara, el conjunto, cámara y objetivos, todo el conjunto es acorde con un tamaño muy comedido. Y por terminar con dos apuntes, luego si eso me haces alguna pregunta si hay preguntas de los espectadores pero hablaba de la fiabilidad, hablaba de que es un sistema, hablaba de la riqueza porque también el poder trabajar con ópticas de este estilo y con estas tecnologías permite hacerlas más pequeñas pero manteniendo luminosidades, manteniendo luminosidades 1.2, 1.8, 2.8 incluso en los zooms. Pero también a la hora de trabajar con los equipos en la era que estamos ahora el poder manejar las cámaras vía wifi también es un aspecto muy importante porque estamos en el campo y en un momento determinado si le sumamos que la cámara es totalmente estanca, está totalmente protegida, puede vivir perfectamente a la intemperie varias horas por la noche, nosotros podemos estar muy cerquita pero a cubierto manejando la exposición y la cámara con un iPad o con un smartphone o con un iPhone. Manejo de cámara por control remoto por medio de wifi. En wifi estamos en el campo y podemos permitirnos estar a 20 o 30 metros de la cámara sin ningún tipo de problema. Y dos cosas que son recientes en el mundo de las cámaras de óptica intercambiable pero que ya todos estamos empezando a incorporar, una es la alimentación USB que luego tendremos a Roberto que explicará un poco el tema de la alimentación pero claro, cuando hablamos de fotografía de larga exposición de noche en el monte las baterías y la alimentación es fundamental y las cámaras hoy en día con visores con pantallas etcétera consumen bastantes baterías el hecho de poder estar alimentando la cámara con un power bank que pueda equivaler a 5, 6, 7 cargas de batería y podemos estar varias horas exponiendo sin correr el riesgo de que se corte la exposición creo que también es importante y eso en la gama M1 lo tenemos y por último en la última generación de cámaras el autoenfoque a las estrellas también creo que es importante muy importante que en una cámara tengamos las ayudas al enfoque el enfoque manual con los focus picking el hecho de que tú puedas hacer un enfoque manual con toda la garantía cuando la aplicación la app te dice dónde está la hiperfocal y tú decides el punto donde vas a enfocar que cuando enfoques ahí tengas una ayuda al enfoque en la nocturnidad para que realmente estés enfocando ahí y nos estés enfocando en otro lado pero también no como sustituto de eso pero podemos a veces estar no con la intención salimos al campo y no vamos con la intención de hacer una fotografía nocturna con trípode y larga exposición porque como comentaba antes Rafa es algo que hemos programado y queremos hacer algo muy concreto sino que sencillamente vamos con la cámara colgada al hombre nos encontramos con un cielo muy bonito bueno pues Olimpo se ha incorporado el autoenfoque a las estrellas que junto con el estabilizador el autoenfoque a las estrellas no sustituye a la fotografía nocturna habitual pero es un recurso para que en un momento determinado no se nos escape esa foto espontánea de un cielo espectacular si no llevamos los otros accesorios no sé así básicamente es lo que de alguna manera podría resumir como tecnologías que son interesantes para esta disciplina habló mucho ¿no? no no podemos estar horas escuchándote Tito podría hablar de más pero si hablamos de fotografía nocturna creo que creo que sí que ha sido un resumen que podría 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 valer y por dejar espacio también a los compañeros efectivamente yo con la experiencia que tengo con las cámaras de Olimpo como bien sabes yo creo que lo ha resumido muy bien y al final se resume en una palabra que para mí es la que siempre pongo en boca cuando la gente me pregunta oye pero realmente ¿por qué utilizas Olympus en fotografía nocturna? cuando todo el mundo dice no pues sensores más grandes y demás y realmente la respuesta está en la versatilidad la versatilidad que tiene una cámara con una gama de ópticas que al final la fotografía la hace el sensor pero también la hace la óptica y sobre todo la hace el fotógrafo y el fotógrafo necesita de la herramienta para llevar a cabo la idea que tú tienes en mente a la hora de realizar una fotografía pero si además estás in situ en algún lugar y porque como nos pasa siempre pues aparece cualquier cosa que ves y dices concho pues ahora es que necesito hacer una circunpolar o voy a hacer una composición con esto porque me está saliendo aquí pues una conjunción de la luna con Júpiter pues que tengas la posibilidad de hacerlo de una forma relativamente fácil con lo que te ayudan las tecnologías de una forma con poco peso con ligereza porque al final cuando te vas de noche a hacer fotografías y tienes que andar a hacerte un buen trecho pues cuanto menos peso lleves mejor pero si en ese menos peso eres capaz de meter tres o cuatro ópticas luminosas y puedes meter más variedad de equipo pues más posibilidades tienes de llevarte la fotografía exacto sí luego sobre la marcha tú coges la aplicación y resulta que tienes que patearte y cruzar varias curvas de nivel arriba, abajo arriba, abajo bueno pues no es lo mismo si llevas 10 kilos que si llevas 20 kilos está clarísimo preguntas no tenemos en YouTube pero si hay alguna persona que se está ofreciendo para ser representante de Olympus en Latinoamérica o sea que bueno que me escriba pero yo con Latinoamérica lamentablemente no tengo ningún tipo de competencia vale perfecto oye pues lo mismo Tito un millón de gracias de estar aquí de contarnos aquí Fernando pues las los beneficios de fotografiar con Olympus y y bueno pues para para la próxima por aquí por aquí nos seguiremos viendo a ver si a ver si se acaba pronto esta fiesta y podemos vernos en el campo y podemos compartir esas noches de nuevo claro que sí así es así es pues bien pues vamos a seguir un poquito más avanzando con todas estas tecnologías al servicio de la fotografía nocturna y nos vamos ahora a hablar con con Álvaro con Álvaro Llenes de Roisa que nos va a hablar de dos cosas también súper importantes algo hemos adelantado Tito y con respecto a las lentes a los objetivos que necesitamos utilizar en este tipo de fotografía pero también en muchas ocasiones nos encontramos con que necesitamos apoyarnos con una iluminación complementaria con una iluminación que nos sirva para iluminar pues primeros planos para complementar nuestra composición con algo de luz y siempre con los fondos de los cielos de los cielos estrellados muy buenas tardes Álvaro ¿cómo estamos? Buenas tardes Fernando ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien por aquí en primer lugar agradecerte que me hayas invitado y lo que decía Tito un placer poder ver a los compañeros otra vez que normalmente nos encontramos en ferias y tal bueno pues vernos aunque sea por aquí en ventanita pequeña pero siempre hace hace ilusión hace ilusión poder vernos Yo te quería hablar un poquito bueno dentro de todas las marcas que distribuimos en Rovisa yo creo que hay dos que son particularmente especiales para fotografía nocturna desde un principio una son las ópticas de Sanyan y otra que son luces del Umecube entonces bueno como tú muy bien has dicho la óptica al final es muy importante o sea la óptica ha dicho Tito lógicamente cámaras ópticas al final es un conjunto de todo de óptica trípode bolsa planificación fotopills la energía es todo pero yo creo que al final lo que da calidad no vale cualquier cosa no vale cualquier cosa es donde entra un poquito la gama de Sanyan Sanyan yo creo además desde un principio se caracterizó por fotografía de este tipo o sea los primeros objetivos de Sanyan que yo conocí eran los 1428 manuales que se hicieron muy famosos entre fotógrafos nocturnos porque eran objetivos asequibles asequibles de precio y que realmente la calidad que daban era brutal todo esto ha ido evolucionando y ha salido quería enseñar hoy el nuevo 1428 MK2 Mar 2 que realmente la mejora que tiene es que viene sellado un poquito también lo que decía Tito al final eso vosotros saléis a hacer fotos la gente sale a hacer fotos y no sabe si va a llover si va a tronar qué es lo que va a pasar entonces tener una seguridad de que bien de que esto está sellado que te vienen tus juntas históricas y que no va a entrar agua ni va a entrar nada yo creo que es importante esta es la nueva generación de objetivos del 14 famoso de Mar 2 de 2.8 de San Jam otra cosa que te quería comentar es que hay para todos hay para micro 4 tercios Tito hay Canon R Canon F Nikon F Nikon Z Pentas Fuji no se olvida de nadie eso también es importante nosotros como distribuidores para nosotros es una locura porque hay muchísimos objetivos hay muchísimas baionetas pero entendemos que para el usuario es una ventaja es una ventaja porque un usuario de Olympus lo siento Tito pero tengo que vender los objetivos un usuario de Olympus que sé que Tito tiene muchos objetivos pero tiene una gama brutal tiene una gama desde un 7,5 desde un 8,2,8 un 10 un 12 un 14 un 16 o sea tienes muchos objetivos donde poder seleccionar un poco el tipo de fotografía que tú quieres con mucha luminosidad entonces yo creo que hay en ese sentido San Jam ha ido avanzando ha ido haciendo otro tipo de ópticas pero su principal nicho de mercado de siempre ha sido los fotógrafos nocturnos los fotógrafos de fotografía nocturna incluso han hecho un premio traigo aquí el premio en el XP que se llama y este es un 10,3,5 para formato completo este es brutal o sea este es una gama óptica realmente bueno o sea es la gama más alta que tiene ahora mismo San Jam y este vamos a animar a cualquiera que lo pruebe y vea un poco las características y la calidad que te da que te da este objetivo en concreto la te digo un poco lo que hablábamos al principio San Jam todo el mundo cuando me hablaba San Jam óptica enfoque manual si y no hasta ahora era enfoque manual ya lleva un par de años que sobre todo se empezó a centrar con Sony con Sony con Sony y ha empezado a sacar sus objetivos autofocus desde la gama más pequeñita los pancakes que se llaman hasta este es un 24-28 y este es el 14-28 famoso pero para autofoco al final es un poco bueno el fotógrafo selecciona el fotógrafo elige si quiere enfoque manual siempre los hay que dirás bueno pues al final el enfoque manual normalmente lo tienes muy planificado tienes lo que hablamos la hiperfocal pero bueno hay gente que aparte de este tipo de fotografía lo utiliza para otras cosas lógicamente fotografía de interiores fotografía de paisajes entonces el autofoco siempre te va a ayudar ya hay objetivos autofoco yo creo que la gente también es importante que lo sepa porque hasta ahora era un poco eso estaba muy encasillado en objetivos de enfoque manual sin embargo ya hay posibilidad de autofoco ya te digo y es un poquito eso quería enseñar la gama este es para Fuji en concreto es un F2 lo que hablábamos un 10-F2.8 para Fuji también sensor APS-C ya te digo la gama es muy amplia Nikon Z este es un 14-F2.8 para Nikon Z lo mismo hay mucho usuario de Nikon Z sobre todo Canon R que no hay mucha óptica de momento en el mercado son los sistemas los sistemas más nuevos Sanyan no se ha olvidado de ellos ya te digo es una cosa que para nosotros como distribuidores nos hace la vida un poquito más complicada pero que para el usuario desde luego yo creo que está encantado con ello porque es verdad que bueno es una ventaja el poder tener ese parque de ópticas que tiene Sanyan luego aparte pues bueno hay objetivos en distancias focales más comunes pero yo creo que enfocándonos un poco en el tipo de fotografía en el que estamos hablando hoy yo creo que desde un 7,5 ya te digo que hay para MFT hasta un 20,1,8 que existe yo creo que cubrimos todo 24,2,8 en el caso del autofocus yo creo que cubriríamos toda la distancia focal yo te digo animo a todo el mundo yo creo que es muy conocido ya te digo afortunadamente Sanyan en este tipo de fotografía es muy valorado pero animo a todo el mundo al que no lo haya probado que pruebe un objetivo de Sanyan porque yo creo que en relación calidad-precio Fernando hemos estado hablando antes de que yo creo que hay pocas cosas parecidas en el mercado en relación calidad-precio que te puedan dar la calidad que te dan las ópticas de Sanyan realmente Sí, así es yo tengo la experiencia de trabajar con el 14 milímetros con enfoque manual pero en cámaras de sensor completo y vamos y no tienen nada que envidiar en cuanto a calidad y sobre todo a mí una de las cosas que es uno de los temas por los que uso Olympus que son la calidad de los bordes yo siempre me fijo mucho en la fotografía nocturna las estrellas que aparecen en los bordes de la imagen y bueno pues el sistema telecéntrico que tiene Olympus pues beneficia ese aspecto cuando pasas a trabajar con sensores un poquito más grandes pues ahí es donde se nota más sin embargo está muy bien corregido está muy bien corregido el coma que tiene el 14 y supongo que las últimas versiones que no he probado la de autofocus y demás pues que sí también vendrán con estas correcciones y vamos es un objetivo de referencia en fotografía nocturna y que realmente merece la pena Yo creo que ha tenido que es eso el 14 a todas las ferias que hemos sido todas las ferias de campo que hablamos antes todo el mundo viene al stand viene a nuestro stand joder 1428 enhorabuena por ese 1428 porque no ves la cantidad de buenas fotos que me ha dado la cantidad de ilusiones que me ha hecho entonces ya te digo nosotros es un objetivo que vamos muy orgullosos con él porque sabemos que es muy bueno y ahora Sanjan esta fábrica digamos ha visto ese potencial y ha seguido fabricando o sea cuando todo el mundo dice el foco manual está un poquito tal no Sanjan sigue fabricando objetivos de foco manual nuevos digamos redefiniendo ese tipo de objetivos entonces bueno yo creo que es una gran ventaja que no se olvida del fotógrafo nocturno del fotógrafo de naturaleza al fin y al cabo yo creo que es una gran noticia por parte del fabricante pues así es este año aprovecho ya que estamos hablando de Sanjan tenemos uno de los de los primeros premios que va a ser un objetivo de Sanjan que esta vez no hemos determinado qué objetivo será porque hemos cambiado un poco la forma de hacerlo ¿no? por el lío de los años anteriores claro 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 es lo que hablábamos al final como hay tanta gama de objetivos y afortunadamente la gente tiene tanta gama de cámaras tenemos todos de todo claro no podemos dar un objetivo para una bayoneta porque al final si lo das para acá la gente tiene Olympus o la gente tiene otra bayoneta entonces está abierto ya lo que te comenté entonces ya el ganador del concurso se pondrá en contacto contigo y a la vez nosotros la bayoneta que tenga desde luego va a tener va a tener el objetivo gran angular de Sanjan o sea que animo a todo el mundo a que participen en el maratón para conseguirlo así es bueno y pasamos a las luces a la organización este es el otro producto Fernando que yo creo que es un poco estrella también en nuestro caso distribuimos muchas marcas tocamos muchos palos pero este tipo de fotografía nosotros Sanjanin Lume Cube para el que no lo conozca esto es el Lume Cube Lume Cube es un cubito esto que da 1500 luminas entonces te lo metes en cualquier mochila vas a todos los lados con ello y la ventaja es eso que no abulta nada no abulta nada y da mucha luz ventaja que tiene ahora que quiero presentar este año los accesorios hasta ahora te venía pues bueno con un filtro difusor que miro filtrito y tal ahora te montas un estudio portátil esto para los que no sé si lo podéis ver es un snud tiene desde snud tiene nidos de abeja no se ven muy bien pero bueno son todos los accesorios que tiene la gamba del Lume Cube a la gente que llevamos ya mucha gente en muchos años en fotografía perdón pero vemos esto vemos las aletas y alucinamos a mi cuando vi esto la primera vez en mini estudio porque estamos acostumbrados a fotografía de estudio y tener en un cubito de estos este tipo de accesorios será como muy gracioso yo siempre lo digo se nota que esto lo diseña un fotógrafo esto no hay que lo diseña desde luego hace fotos porque al final eso pasa muchas veces que dices joder el que ha diseñado esto no ha hecho una foto en su vida nos pasa muchas veces porque no es útil no es práctico no lo vas a utilizar en su vida en este caso no en este caso esta marca es americana lo tiene todo muy controlado ya te digo hacen mucho caso a los fotógrafos a los fotógrafos de nocturra a los fotógrafos de light painting y tal y entonces digamos que diseñan en base a lo que los fotógrafos le dicen entonces yo creo que es una gran ventaja ya te digo es un cubito ahora han sacado unas maletitas que te vienen completas que te vienen con accesorios con dos cubos con un cubo ya ves lo que abulta esto y esto te lo llevas y es lo que hablamos tienes dos Lumecube con todos los accesorios digamos que llevas un estudio portátil en la mano ventaja que tiene también para tener fotografía nocturna es la aplicación tú lo puedes manejar desde el teléfono te puedes dar destellos lo típico de iluminar en la iglesia o un sitio en fotografía nocturna darle unos pequeños destellos lo manejas tú desde el teléfono lo tienes colocado y vía wifi lo estás manejando funciona como estrobo también entonces bueno digamos que es muy cómodo aparte del cubo pues bueno Lumecube tiene los paneles LED también que también se pueden utilizar para todo tipo de fotografía pero ya te digo yo creo que a nivel de fotografía nocturna el rey en este caso del Lumecube es el cubito y ahora con los accesorios ya te digo lo quería enseñar porque hay mucha gente que no lo conoce que tiene el cubo tiene el Lumecube la versión 1 esta es la versión 2 y puedes utilizar esos accesorios para mejorar tus prestaciones con el Lumecube yo no sé si como vamos de tiempo si tenemos alguna pregunta tenemos algo pues mira hay una pregunta que estoy leyendo por aquí ahora mismo que preguntan que qué precio tiene la maleta de Lumecube pues mira te cuento aproximadamente el de un cubo estamos hablando de unos 180 euros aproximadamente con todos los accesorios y el de dos cubos creo que sale como unos 300 euros más o menos de todas formas bueno en la web nuestra de rovisa.es tienes todos los todos los precios tienes todas las características para que se quiera el que se quiera apetezco al final es una mochilita que lo llevas todo no abulta mucho y realmente lo ves y es una te viene esta está abierta te viene ahí lo podéis ver ya te digo los huecos viene con fan customizado entonces bueno yo creo que en una sola mochilita tan pequeña que te entra en una vanguard o te entra en cualquier mochila digamos la metes y tienes tu estudio que lo llevas a cualquier lado si así es y sobre todo para mí una de las cosas más prácticas es el control remoto el poder pues eso trabajar con ellos a distancia no tienes que estar moviéndote sobre todo de noche cuando los colocas en algún sitio y quieres manejarlos y demás pues es una facilidad efectivamente el otro día estuvo contigo en una charla Andrés Magay que aparte de muy buen fotógrafo es un buen usuario de lo que desde un principio para iluminar aviones tal lo que tipo de fotografía que él hace y desde luego lo utiliza mucho porque es muy cómodo o sea él cuenta muchas veces que lo pone con la aplicación lo va subiendo lo va bajando la potencia este lo disparo este no o sea puedes tienes mucho control puedes seleccionar hasta seis cubos a la vez pues tienes mucho control para poder hacer seleccionar esa toma que quieres hacer dejarla a tu gusto perfecto perfecto Álvaro pues lo dicho igualmente muchas gracias y bueno a ver si lo que dice Tito a ver si nos vemos pronto y nos podemos nos podemos hacer fotos y tomar una cerveza en cuanto nos dejen libres y nos lo permitan pues algo habrá que algo habrá que organizar habrá que juntarse habrá que juntarse venga muchas gracias Fernando un abrazo Álvaro vamos a pasar a nuestro siguiente invitado de hoy que es Miguel Ángel Soria de Fototécnica y que nos va bueno pues nos va a contar un poquito nos va a hablar un poco sobre la gama de trípodes que llevan porque pues bueno pues no deja de ser otro de los accesorios importante no imprescindible para fotografía nocturna a todo aquel que va o que intenta hacer alguna fotografía de la vía láctea sin un trípode pues es prácticamente prácticamente imposible o tiene una cámara de Olympus con el estabilizador mejor que se puede encontrar hoy en día en una cámara o bueno nos hace falta el trípode para todo para iluminar para hacer una circunpolar para mil cosas buenas tardes Miguel Ángel ¿cómo estamos? buenas tardes Fernando ¿qué tal? gracias por la invitación como han repetido mis compañeros que muchas gracias por invitarme y que bueno que es un placer que nos veamos de esta forma pero bueno que me alegro gracias a vosotros por estar aquí y contarnos un poquito de las cosas útiles que necesitamos los fotógrafos que salimos de noche a fotografiar muy bien pues bueno si queréis empiezo un poco y bueno sobre todo con el tema de lo del trípode vamos el tema del soporte para tomar fotografías y demás pertenejo a Fototécnica que llevamos Benro y bueno todo el grupo Benro Temba etcétera aparte de otras muchas marcas que están relacionadas con la fotografía entonces bueno creo que el tema de la elección de los trípodes y demás para todo el tema de fotografías pues es importante está basado un poco en el tema sobre todo para el tipo de fotografía nocturna pues en el tema de estabilidad y bueno dentro de eso pues Benro tiene una gama amplia para poder satisfacer a todos los usuarios normalmente a la hora de la elección del trípode lo que solemos indicar es que bueno para este tipo de fotografías de larga posición y demás pues que bueno pues que procuren no tener columna larga y no utilizarla prácticamente para tener mucha más estabilidad y dentro de eso pues bueno Benro tiene o la línea Combination o ahora una nueva que se llama Tortoise y bueno tiene desde eso a Travel Angel que sería la línea VAT que lo que sí que Benro ha desarrollado bastante en todo este tema es procurar un poco la necesidad del cliente porque bueno hay veces que el trípode no tiene que estar relacionado que pese mucho para tener mucha estabilidad entonces dentro de eso ya te digo la línea Tortoise sería la más indicada pero bueno luego está Travel Angel que también sería una línea importante y luego dentro de lo que es el trípode que ya te digo que sería adecuado sería el tema de la rótula que bueno hay dos opciones que sería la rótula de bola o la rótula de tres ejes que bueno Benro tiene todas hidrostáticas tanto la VX como la GX no tengo ninguna hora para enseñaros pero bueno en la página web de fototecnica.com y tal podéis ver cualquier tipo de modelos y bueno si tenemos las rótulas de bola el encuadre lo teníamos mucho más rápido pero bueno si queremos perfeccionar y tal pues es un poquito más complicado y luego en tres ejes tendríamos la 3WH que lo que sí que hace es los tres ejes y usa embrague es una mitrométrica con lo cual podemos liberar la rótula para hacer un movimiento muy rápido pero luego si queremos podemos ir muy poco a poco para hacer el encuadre básicamente es lo que os comentaba tenemos el tema de estos dos perdón he dicho tortel el VAT y bueno sobre todo es lo que te decía la elección que tiene que tener el usuario es bueno también ver un poco el tema del peso tanto de cámara como de óptica que tiene y a razón de eso pues siempre tendrá que coger un trípode y una rótula que esté un poquito superior por encima del peso de su equipo recomendamos ya te digo sobre todo que no utilicen la columna central extendida porque pierde mucha la estabilidad y bueno a través de eso tenemos rótulas que como te os he dicho tanto de bola como de tres ejes como jimbals y luego es lo que te decía hay veces que muchas veces lo que estamos hablando cuando tenemos que hacer una fotografía que está bastante retirado y el peso es importante Benrosear desarrolla sobre todo en calidad-precio carbono y sobre todo lo que sí que tiene es lo que te digo en trípodes que no es que sean o sea que no son pesados pero sí dan una estabilidad bastante amplia básicamente un poco es el tema comentarte no puedo claro ya te digo que hay muchas hay mucho hay mucha gama de trípodes y demás y bueno desde trípodes de viaje o que pesen poco para el tema de cuando tengamos que hacer una travesía bastante larga y que son bastante estables y bueno pues el tema ya te digo que de ahí a trípodes pues a lo mejor cae pues un 80 que son un poquito más pesados y la estabilidad es bastante alta sí yo creo que ahí a nivel de a nivel de estabilidad sí sí es bueno destacar que pues bueno antes se hacía más hincapié en buscar un trípode pesado porque era más estable sin embargo los nuevos diseños y en eso Benro lo ha hecho muy bien consigue una estabilidad muy muy buena con un peso muy ajustado que al final los fotógrafos de naturaleza los que hacemos fotografía nocturna pues necesitamos una ligereza de equipos lo que tú dices no pues trípodes de carbono que son relativamente ligeros pero sin embargo son suficientemente fuertes tienen una fortaleza para mantener una estabilidad que es imprescindible en este tipo de fotografía ya no sólo cuando estamos hablando de 30 segundos o 60 segundos de exposición sino pues cuando estás haciendo una circunpolar y necesitas que esté ahora la cámara y que no se mueva por ninguna ráfaga de viento una pregunta que nos hacen ¿qué tipo de plato utilizan los Benro? Arca suite el arca es que yo creo que también es otro dato importante por la facilidad y la rapidez a la hora de montar la cámara todas las rótulas de Benro llevan arca suite luego lo que sí que hay son dependiendo de las rótulas que se utilicen si se aguantan más peso o menos peso lo que son en la longitud en cambiar ya hay de 70 o sea de 7 centímetros hasta de 10 hasta de 15 dependiendo también un poco el tipo de rótula ya te digo para el tema de de teleobjetivos incluso pues tenemos las Gimbal que bueno que son unas rótulas que van muy bien y demás y bueno estas trabajan con un plato de 10 centímetros y bueno para el tema del contrabalance etcétera y sobre todo pues es lo que te decía que realmente para este tipo de fotografías de larga exposición y demás pues es muy importante el tema de que la columna central prácticamente no porque ahí sí perdemos mucha estabilidad en el tema del trípode entonces ya te digo hay trípodes que incluso vienen sin columna directamente dan una altura bastante buena y si y es lo que te comentaba si realmente la gente tiene que hacer una travesía bastante larga con la mochila con el trípode y demás pues bueno tenemos trípodes que son travel que son muy recogidos el peso es muy limitado pero dan una estabilidad bastante grande la gran mayoría excepto algún tipo de modelo incluso Benro lo que sí que hace es poner columna corta y columna larga entonces cuando tú no necesitas tener la columna larga por el motivo que sea o extender y tal y si no dentro de la misma bolsa lo que sí que lleva es una columna corta para el tema o te digo si queremos dejarlo a ras de suelo en un momento dado por no tener que andar con ella también porque la columna central muchas veces se estorba entonces bueno pues todo ese tema ya te digo que Benrolo y ya te digo ha sacado tres series nuevas que bueno que ya estaban pero se han mejorado que son la Tortois la Abab y la Rino y realmente han mejorado bastante el tema de peso estabilidad y ya te digo tenemos estas tres posibilidades tener un trípode sin columna tener trípode con columna corta columna larga y un trípode traveler muy recogido pero que nos da mucha estabilidad cuando tenemos que hacer un viaje largo o una travesía larga con la mochila y demás fantástico pues un millón de gracias Miguel Ángel por estar aquí por contarnos esto sobre los trípodes también comentar que tenemos la suerte de que uno de los premiados se va a llevar uno de estos fantásticos trípodes de Benro así que animaros a inscribiros y animaros a participar y además hemos ampliado fechas con lo cual no hay excusas de ningún tipo absolutamente de ningún tipo pues lo dicho un millón de gracias Miguel Ángel muchísimas gracias Fernando por haberme invitado y bueno lo que me han dicho mis compañeros a ver si pronto nos vemos a pie de campo y por lo menos estar allí disfrutando todo que así sea muchísimas gracias pues vamos a continuar y nos marchamos ya al último de nuestros invitados que en este caso es Roberto Martínez de Vireco que nos va a hablar de la importancia lo importante que es la energía sin la energía no seríamos capaces de hacer absolutamente nada de lo que estamos de lo que estamos hablando tanto de la de la energía que va en que alimenta nuestras cámaras como la energía que necesitamos para alimentar el resto de el resto de accesorios porque al final estamos mucho tiempo en el campo utilizamos muchos accesorios complementarios y bueno pues nos hace falta ese aporte a mayores de energía en todos los sentidos muy buenas tardes Roberto ¿cómo estamos? necesitamos que actives el sonido ahí está ahora sí ahora sí ¿qué tal? pues nada yo también quería darte las gracias y darte las gracias también porque parece que me hayas hecho esta reunión a medida porque me has traído a todas las marcas con las que yo más a gusto trabajo como aficionado o sea que estoy como en casa un placer y ahora yo lo que voy a pretender es hablar un poquito del tema de la energía porque al final pues todos estos aparatos que estamos usando y cada vez más dependen de la energía y depende y sobre todo en disciplinas como la de la fotografía nocturna entonces yo hablo en representación de Powerers que Powerers es una marca que fabrica cargadores y baterías de níquel, metal y duro que son las pilas recargables y estamos en España desde el año 2006 es una marca que posiblemente conozca mucha gente porque es un referente en el sector profesional de fotografía y de audio profesional entonces os voy a explicar cuatro cosas que ¿puedo compartir pantalla Fernando? Sí, sí, sí ¿cómo no? simplemente lo vamos a hacer muy rapidito y a ver ¿está en ello o...? Ahora, ¿no? Ah, pero no sale espera no ¿sí? ¿se ve? No Bueno, no pasa nada Quería enseñaros un poquito pero os lo enseño aquí en situ en cámara y ya está no hay ningún problema ¿me veis, no? ¿sí? Sí, te vemos Bueno Powerers fabrica unas lo que son pilas lo que conocemos como pilas recargables que son baterías en el fondo no son baterías de dióngel litio quiero decir porque hay algunos a lo mejor Tito, por ejemplo hablaremos de energía pero no son las baterías de dióngel litio entonces son baterías son las pilas recargables las típicas pilas de doble A que utilizan los flashes de fotografía ahí sí es donde y me imagino que en el eye painting también se utiliza bastante frontales frontales de de luz nocturna etcétera entonces este tipo de de baterías la experiencia que suele tener la gente con este tipo de baterías no suele ser muy buena porque están normalmente condicionado a la calidad de los cargadores entonces pero con un buen cargador y una buena batería tenemos un rendimiento que es quizás incluso mejor que las pilas alcalinas que es lo que suele pensar la gente las pilas alcalinas es lo que es lo que hay unos cuantos mitos que que tendríamos que por ejemplo que las alcalinas funcionan mejor es un mito bastante común en el mundo de la fotografía y y esto suele ocurrir eso por malas experiencias pero cuando tienes unas baterías como las powers o un cargador como los powers te das cuenta que el rendimiento es muy superior es un tema de concepto no sé si lo si lo entendéis si si es concepto y experiencia lo que dices tú una vez que pruebas el material es cuando empiezas a darte cuenta del rendimiento que son capaces de conseguir si efectivamente entonces a ver yo lo que voy a hacer mira en general todos los todos los las baterías se comportan de una manera muy similar entonces voy a dar unas cuantas recomendaciones para la gente que está en que trabaja en fotografía nocturna y tal con el tema de la energía suele haber unos cuantos mitos por ejemplo el tema de las cargas cuanto más lenta es la carga de las baterías es mejor bueno pues esto no es del todo cierto depende del tipo de batería que estés usando el tipo de cargador almacenar las baterías descargadas esto es un este es un error normalmente las baterías lo que hay que hacer es guardar las cargadas porque si se guardan descargadas corres el riesgo de que se descargue mientras están almacenadas y lleguen a un punto que se deterioran irreversiblemente entonces hay que guardar las cargadas luego las baterías alcalinas que funcionan mejor por ejemplo si utilizamos flashes de fotografía es muy importante trabajar con pilas recargables de calidad con pilas recargables de calidad hay que recargarlo de calidad ¿por qué? porque las pilas recargables como las power las de nickel metal y grudo como estas baterías que tengo aquí por ejemplo este es un cargador de absorber tienen una capacidad de descarga muy alta y lo que hace es proporciona la energía que solicitan los condensadores de los flashes con mucha más rapidez que una pila alcalina por lo tanto los tiempos de refresco son muy superiores son muy inferiores son muy cortos los tiempos de refresco en ráfaga de un flash con unas pilas como las power que son pilas de alta descarga son cortísimos de hecho trabajamos dentro del sector de fotografía mucho con reporteros gráficos que son los que necesitan tiempos de refresco muy cortos en ruedas de prensa etc y hay una diferencia muy grande entre trabajar con pilas alcalinas y trabajar con pilas de alta descarga luego otro de los mitos que las baterías recargables se descargan solas bueno a ver estamos hablando de todo tipo de baterías las baterías recargables todas tienen una velocidad de descarga pero esto se ha superado cada vez cada vez esto es más difícil las baterías se descargan de manera mucho más lenta por lo tanto por ejemplo en el tema de fotografía nocturna puedes salir perfectamente con baterías que estén cargadas desde hace una semana dos semanas incluso un mes y no tengas ningún problema puedas disponer de ellas en la mochila las puedes llevar de recambio sin tener que llevar las pilas alcalinas puedes llevar pilas recargables porque ahora son de baja octubre descarga entonces esas pilas sabes que están cargadas que vas a disponer de ellas y en el momento que te hagan falta y no dependes de tener unas pilas alcalinas como ocurría antes la gente solía tener pilas alcalinas por si acaso etcétera etcétera es una ventaja trabajar con pilas recargables porque tú puedes disponer de ellas cuando quieras no necesitas ir a comprarlas por ejemplo ahora mismo en época de confinamiento la gente con pilas recargables teníamos baterías recargables en casa no teníamos ningún problema para fotografía o para los dispositivos de casa simplemente teníamos que poner las pilas en el cargador y ya teníamos otra vez energía para nuestros dispositivos no teníamos que ir a comprar o sea tiene muchas ventajas lo que hay que es usar buenos materiales por ejemplo cargadores como este que tenemos que es un cargador que además es analizador estos cargadores se encargan de gestionar de manera individual la carga de las baterías y además de la información numérica de cómo ha quedado la carga o sea la cantidad de energía que le ha podido suministrar a cada una de las baterías con eso nosotros nos hacemos una idea del estado en el que están las baterías y si no después podemos hacer un programa de refresco y analizado pero que lo hace todo de manera muy sencilla yo si quieres si te parece bien doy una recomendación es que bajo nuestra experiencia hemos visto que son muy útiles para obtener el mejor rendimiento de las baterías esto es aplicable prácticamente a cualquier tipo de batería no solo de níquel metal sino cualquier otro tipo de batería como por ejemplo el hecho de hermanarlas cuando son nuevas o sea si tú tienes un dispositivo que trabaja con dos baterías o más es muy interesante que cuando compras esas dos o más baterías las pongas a trabajar juntas en ese dispositivo y estén hermanadas siempre siempre trabajan juntas en el mismo dispositivo no ir cambiando las baterías de una a otra esto es muy interesante con este tipo de consejos se obtiene todo el rendimiento de los dispositivos porque claro uno de los problemas que tenemos con el tema de la energía es sabemos mucho de ISOs sabemos mucho de cámaras de marcas de modelos sabemos mucho de accesorios pero prácticamente todos estos accesorios todas estas tecnologías dependen de las baterías de las energías y sabemos muy poco de todo esto hay mucha falta de información yo a veces digo si no incluso deberíamos se debería enseñar un poquito en las escuelas como estos cuatro grupos por ejemplo lo que decía almacenar las cargadas es importante almacenar las baterías y las vamos a tener almacenadas durante mucho tiempo almacenar las cargadas de esa manera nos garantizamos que no se van a deteriorar es un problema emparejar las baterías bueno esto es similar a cuando las hermanamos es parecido lo que pasa es que cuando hermanas unas baterías nuevas sabes que son nuevas que están en el en el mismo estado porque las has comprado en ese momento y se supone que se van a ir deteriorando con el tiempo de la misma manera se van a ir deteriorando al mismo ritmo entonces van a estar se van a hacer viejecitas las dos con la misma velocidad lo que pasa es que esto que ocurre que con el tiempo esto no es así con el tiempo se ve que cada batería se va deteriorando envejeciendo a una velocidad diferente a las otras entonces llega un momento que si tienes un cargador tipo este que estamos hablando puedes hacer un analizado de las baterías y cuando termina el analizado ya sabes la capacidad que tiene cada una de ellas entonces las emparejas y te pones estas baterías de 2000 mAh las hago trabajar juntas y estas de 1900 las hago trabajar juntas ¿qué conseguimos con eso? vamos a imaginarnos que tenemos un flash un strobis un speedlight que trabaje con cuatro pilas en serie en el momento que una de esas pilas está en peor estado va es el eslabón débil el eslabón débil va a caer todo el conjunto y el rendimiento del flash va a caer en picado es lo que lo que suele pasar cuando no se utilizan cargadores de calidad que es lo que venía intentaba decir al principio con respecto a la experiencia de la gente la gente suele comprar baterías con la esperanza de ahorrarse dinero respecto a las alcalinas y luego pasa la experiencia normal suele ser que si no con un buen cargador a los 10 usos esas baterías han descompensado entre ellas una barbaridad y entonces cuando están trabajando en conjunción dentro del dispositivo el eslabón débil y ahí es donde empiezan las malas experiencias las pilas recargables no funcionan etcétera no es así o sea las pilas recargables evidentemente cuanto mejor sea la calidad de la batería mejor y con un buen cargador puedes tener baterías para años por ejemplo en flashes estoy trabajando con pilas power tengo algunos flashes uso aficionado evidentemente que están con pilas de 6 años y sin ningún problema bueno tú creo que Fernando eres usuario también no sé cuántos años tienen las tuyas también también unos cuantos unos cuantos y siguen ahí a pleno rendimiento efectivamente y bueno no sé cómo vamos de tiempo te explico un par de cosillas sí adelante bueno os enseño los artículos para que los veáis tenemos todos son gama profesional incluso tenemos lo que pasa que en la presentación tenía unas pilas de 9 voltios que son las que se utilizan en petacas inalámbricas sobre todo en tema de audio profesional que quizás por el tema de vídeo aquí podría interesar sí que en cadenas de televisión eso sí que se suministra son pilas especialmente diseñadas porque las para que tengan un voltaje superior a 9 voltios ya que los dispositivos de audio profesional inalámbricos son sensibles al voltaje y las pilas recargables convencionales las de 9 voltios que podemos encontrar en cualquier supermercado son de 8,4 voltios entonces las pilas que tenemos en Pobler son de 9,6 eso por un lado y por otro lado lo que son las pilas de AA, AAA y cargadores los cargadores este es un cargador de 8 baterías simultáneas que carga de manera individual las 8 gestiona la carga de manera individual con un único procesador y luego tenemos este otro cargador que es de 4 pero que además analiza la información en pantalla etcétera todos estos aparatos al final nos ahorran un montón de tiempo sobre todo si trabajamos a nivel profesional donde el tiempo es oro nos ahorran un poco de dinero tenemos un problema menos en el tema de la fotografía y te dedicas a lo que es tu trabajo que es fotografiar o tu afición y además el tiempo es dinero entonces es que es una herramienta fantástica porque muchas veces nuestros dispositivos están infrautilizados por una deficiencia en la alimentación energética pasa mucho con los flashes de fotografía los flashes de fotografía dicen este es un buen flash tal 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 pero y el tiempo de refresco pues el tiempo de refresco está directamente relacionado a la fuente energética una fuente energética que no le suministre la cantidad de intensidad que necesita el flash cuando disparas a toda potencia pues va a hacer que el tiempo de refresco sea muy lento por lo tanto no es el flash el que falla o sea no son las características técnicas del flash las que hacen que sea mejor o peor es la fuente energética ¿bien? no sé si ahí tenéis algo de experiencia con eso si no así es Roberto pues como te decía antes la cantidad de años que yo utilizo si es cierto que es lo que dices tú hay que aprender a recargar las baterías a saber lo que tenemos entre manos a hermanarlas o combinarlas de una forma pues inteligente vamos a llamarlo ¿no? porque eso al final aumenta el rendimiento de lo que tienes y tanto a nivel profesional como a nivel aficionado como a nivel casero casi me atrevería a decir ¿no? porque tanto tú como yo con los chavales con los niños con la familia al final se utilizan muchas muchas pilas son muchas recargas y al final necesitas estar pues bueno pues con ese material una y otra vez y una vez que te acostumbras a hacerlo hacerlo bien y aprender como se deben como se deben usar realmente tienen una capacidad superior a las pilas alcalinas y que además te da un servicio pues lo que dices no es es superior en todos los sentidos me hacen una pregunta que me gustaría que contestases que es que qué tal funcionan con el frío qué reacción tienen con el frío con respecto a las alcalinas sí pues muy buena porque a ver hay una gama de pilas de AA que son las PRO la gama PRO estas son de 2700 mAh de tasa de descarga muy alta o sea que dices si tienes un flash donde te requiere una energía instantánea la batería no va a desfallecer y entonces le va a suministrar toda la que necesite el flash para recargarse o sea el límite de recarga del flash lo va a poner el flash el propio flash no la batería y tiene además la ventaja añadida de que pueden trabajar hasta menos 20 grados evidentemente va decayendo la la el rendimiento de la batería pero a menos 20 ya decae bastante pero funcionan cosa que otras baterías no hacen las alcalinas también son muy susceptibles con el tema del frío las alcalinas por ejemplo tienen es que quería enseñaros una comparativa entre alcalinas y recargables las alcalinas tienen un problema el voltaje de las alcalinas empieza en 1,5 voltios pero va decayendo de manera proporcional con el consumo a medida que se van descargando su voltaje decae y y es proporcional prácticamente es proporcional si tienes una batería recargable de buena calidad eso no es no hay una relación proporcional hay una curva de manera que el voltaje decae en poquito al principio de 1,2 pasamos a 1,1 y se mantiene dependiendo de la calidad de la batería se mantiene hasta casi el final de la carga por lo tanto estás exprimiendo toda la capacidad eléctrica que tienes almacenada ahí hasta casi el final en principio parece que es una ventaja que las baterías alcalinas tengan 1,5 voltios pero luego enseguida decaen de 1,2 1,1 posiblemente lo habéis notado quizás ahora con las con las linternas LED y tal no sea tan tan escandaloso pero sí que se notaba mucho con las linternas cuando eran de bombillas incandescentes donde veías como prácticamente la intensidad lumínica iba cayendo a medida que ibas usando la linterna entonces en este sentido la gama pro es una gama excepcional para lo que es deportes extremos expediciones fotografía nocturna etcétera porque ahora no están muy bien en el día pues nada solamente añadir porque es una de las cosas que también me gusta destacar de los cargadores vuestros es la capacidad que tienen que también es otra forma de gestión de las baterías la capacidad que tienen para hacer cargas rápidas para hacer cargas lentas o incluso para hacer descargas y vueltas a cargar no como un VST algo sí lo que pasa que no quería entrar ahí porque a eso asusta un poco quería dar quería dar algún tipo de de consejo general que en realidad es bastante común a todas las baterías sea la tecnología que sea y y al final también lo que quiero hacer en hincapié es que todo eso que tú dices está ahí pero yo siempre hago hincapié en lo mismo que el tiempo es oro es dinero que tenemos que disfrutar de las cosas que hay ahí fuera y que no estas herramientas están para que nos faciliten la vida no podemos estar haciendo hojas de Excel con estadísticas de carga como hace alguna gente bueno si es tu opción y esa es la finalidad me parece perfecto pero si tu finalidad es trabajar rodar en una un trabajo que tienes cualquier hacer una sesión o salir a hacer fotografía nocturna tú lo que necesitas es poner las pilas a cargar y que el aparato lo haga todo por ti y de vez en cuando tienes la posibilidad de hacer otras cosas con ese aparato porque como pasa por ejemplo con una cámara con una cámara traer pero ahí está y el día que lo quiero hacer pues ahí tengo la herramienta y lo puedo hacer así es pues nada lo dicho Roberto un millón de gracias por estar aquí por contarnos y aprender un poquito más el tema de las baterías y de la energía y bueno pues esperamos que como ha dicho un poquito el resto a ver si nos vemos en breve en algún evento físico porque bueno tú y yo hablamos mucho por teléfono es cierto pero bueno tenemos que vernos las caras un poco a nivel físico estamos un poco lejos pero sí venga perfecto pues nada vamos a dejarlo aquí esperamos que os haya parecido interesante todo aquello que os hemos estado contando me vais a permitir que responda a una pregunta que tiene que ver con con las bases del maratón porque de esa manera también recordamos el cambio de fechas porque debido a la previsión meteorológica de estos días pues hemos tenido que aumentar las fechas de participación que serán el 19 y 20 de septiembre el 3 4 de octubre y el 17 y 18 de octubre nos preguntan si se pueden presentar fotografías de distintas fechas pues sí es posible es posible que podamos hacer una de las temáticas este próximo fin de semana y dejar para el 3 o 4 de octubre otra temática distinta siempre y cuando sean dentro del mismo espacio o dentro del mismo espacio de participación no exactamente el mismo lugar pero sí la zona con certificación Starlight que sea la misma en ambas en ambas temáticas y con esto pues bueno damos por por finalizado invitaros mañana al directo que tenemos también a las 7 de la tarde donde estaremos hablando con Ángel Torres con Nicolás Valdés y con Toño González que son algunos de los premiados de las anteriores ediciones que nos contarán un poco pues como han hecho las fotografías ganadoras cuál ha sido su experiencia y bueno pues nos contarán alguna que otra anécdota de anteriores ediciones del maratón lo dicho un millón de gracias a a a a los participantes de esta de esta noche a nuestros invitados y un montón de gracias a todos los que estáis escuchando estos estos directos